Hola gente nueva, es un gusto que pasen por este canal y lo visiten, les daré la información de que se trata este maravilloso canal, pero primero los invito a que se suscriban y vean cada uno de los vídeos que he subido, bueno como ven este es un canal del Dragon Ball Super, pero también es un canal que muestra bases de las otras series de Dragon Ball, por ejemplo Dragon Ball normal, el Z y el GT, yo estaré dando información en cada vídeo que suba y de que se trata, yo no doy spoiler, pero si doy teorías interesante, información que a algunos se le olvido, mi idea es hacerles llegar la sabiduría de esta hermosa serie. Bueno mis amigos espero que esta información les haya gustado y espero verlos en mi canal, me encantaría que me ayudaran a subir vídeos, vídeos.